¡Hola a todos! Soy vuestro amigo Kambalh3 y quisiera empezar dando las gracias por dejarme entrar un ratito en nuestras casas gratuitamente y de una manera libre, que es lo más importante. Hoy estoy aquí, como habréis visto en la miniatura del vídeo, para enseñaros de alguna manera cómo hago yo la salsa vinagreta. No quiere decirse que yo sea el que mejor la haga ni mucho menos, por supuesto que no. Tal vez sea el peor que la haga, ¿no? Pero sí os voy a enseñar cómo hago yo mi salsa vinagreta. La salsa vinagreta consta de tres únicos ingredientes para mí, que son el aceite virgen de oliva, hay que utilizar un buen aceite virgen de oliva, es importante, un buen vinagre, en este caso yo siempre utilizo un vinagre de Modena, que me encanta, que es fuerte, es un sabor fuerte, y sal y, si queréis, pues un poquito un toque de pimienta también. Yo hoy no voy a echar pimienta, pero podéis echar también un poquito de pimienta molida. Y de eso consta esta vinagreta. ¿Para qué podéis utilizar la vinagreta? La vinagreta, la salsa vinagreta podéis utilizarla en infinitas ocasiones y recetas. Principalmente, por supuesto, en ensaladas. Es donde más pega una buena ensalada. Yo suelo utilizarla en los mejillones a la vinagreta, o en el salpicón de marisco, o simplemente, pues en una ensalada, lechuga, tomate, cebolla... Ya tenéis ahí donde podéis utilizar una salsa vinagreta. Por cierto, aquí abajo en la descripción del vídeo os voy a dejar varios enlaces que os llevan a varios vídeos míos, como por ejemplo, ya que he citado los mejillones a la vinagreta y el salpicón de marisco. Unos vídeos que hicimos hace ya tiempo y que utilizamos esta salsa. Y bueno, dicho esto, y después de daros las gracias por, como os he dicho, dejarme entrar en vuestras casas, os voy a enseñar cómo hacer esta vinagreta. Así, de esta manera. Bueno amigos, vamos a comenzar con la elaboración de esta receta, que no es otra cosa nada más que hacer o crear una salsa vinagreta. Os preguntaréis qué cantidades son las que debemos de utilizar. Bueno, pues yo siempre eso lo dejo a criterio de cada uno. Lógicamente, si yo no lo explico, podéis vaciar la botella del vinagre, vaciar la botella del aceite y liarla de Dios. No vale de eso, desde luego. Veréis, dicen los entendidos que se debe de utilizar una parte de vinagre por tres partes de aceite. Yo discrepo un poco en ese aspecto, porque bueno, si os gusta la salsa más avinagrada, más ácida, pues a lo mejor utilicéis dos partes de vinagre y tres de aceite. O simplemente os gusta más con más grasa, con más aceite, pues utilicéis más aceite. Bueno, lo que sí es cierto es que debéis de utilizar siempre un poquito más de aceite que de vinagre. Yo, a ojo, os diría que añadierais tres cucharadas de vinagre de modera por cinco cucharadas de aceite virgen de oliva. Y comenzaremos añadiendo el vinagre en un recipiente, una cucharadita de sal, chiquitita, ¿eh? Y vamos a comenzar a diluir la sal en el vinagre. Y después añadiremos el aceite virgen de oliva. Bueno, después de haber diluido completamente la sal en el vinagre, ya la tenemos bien mezcladita, hora es ya de añadirle el aceite virgen de oliva. Un buen aceite de virgen de oliva, importante, un aceite con sabor, ¿de acuerdo? Siempre el aceite con sabor para las ensaladas, que os va a gustar. Bueno, pues añadimos, como os digo, el aceite que en este caso ya os dije que venían siendo como tres cucharadas de vinagre por cinco de aceite. Añadimos el aceite y lo que vamos a hacer va a ser emulsionarlo, mezclarlo bien hasta conseguir una solución bien mezcladita, como una especie como casi de mayonesa, diría yo. Hay que trabajarla perfectamente, la salsa. Bueno, y después de un par de minutitos sin parar de remover esta salsita, esta vinagreta, pues ya la tenemos emulsionada, ya la tenemos mezclada y ya la tenemos lista para utilizarla donde queráis. Yo, en este caso, la voy a utilizar para un salpicón de marisco que me voy a preparar porque vienen buenos amigos a cenar a mi casa y se van a chupar los dedos. Y bueno, pues me voy a despedir de todos vosotros, dando las gracias por tantos comentarios bonitos y deciros que cada vez somos más, más y más. Y que nunca creáis que os he olvidado. No, 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 no. Tan solo estoy pensando cómo sorprenderos. Gracias, amigos, y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!